Buenos días. Una de las quejas más comunes de las parejas que están en crisis es que discuten por todo. No es que no se amen, sino que todo se convierte en un conflicto. La comida, los niños, la casa, la ropa, las salidas, todo se hace un problema. Y no hace falta ser un especialista para darse cuenta de que las discusiones desgastan a la pareja. Y lo mismo ocurre en cualquier otra relación. Las relaciones entre padres e hijos, entre el jefe con sus empleados, entre compañeros de trabajo, entre hermanos en la fe. Parece que hablamos idiomas diferentes, no nos entendemos y terminamos estando siempre discutiendo. Santiago, en el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana, que se encuentra en el capítulo 4, en los versos del 1 al 10, nos va a hablar tanto de la causa de los conflictos que tenemos como de cuál es la solución para ellos, de cómo podemos resolver, resolucionar los conflictos. Y a estas alturas creo que ya conocemos suficientemente bien a Santiago para darnos cuenta de que no es alguien que pierda el tiempo andando por las ramas, sino que va directamente al centro del asunto y comienza en el verso 1 de este capítulo 4 preguntándonos de dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros. Y responde, de los malos deseos que siempre están luchando en vuestro interior. Y con ello está señalando en primer lugar cuál es la causa de los conflictos que son nuestros deseos. Cuando yo quiero algo distinto de lo que tú quieres y tú no estás dispuesto a acceder y dármelo, ya la tenemos liada. Y este tipo de conflictos se manifiestan desde temprano, desde muy temprana edad en nuestras vidas, incluso antes de que sepamos hablar. Habréis notado que un bebé cuando no le das lo que él quiere rápidamente te lo hace saber y es que podemos tener conflictos incluso sin saber hablar. Los matrimonios pasan por tres fases. La primera es la conocida luna de miel, donde no vemos los defectos de nuestra pareja y si los vemos los minimizamos. Pensamos, bueno, ya lo cambiaré. La segunda etapa es la de la lucha. Ya se acaba la luna de miel y empiezan a manifestarse las diferencias y empieza una lucha de poder donde la expresión dominante más utilizada es yo quiero. Y aquellas parejas que sobreviven a esta situación, a esta etapa, pues llegan a una tercera etapa en la que va a predominar la negociación. Y ahí tenemos que aprender a manejar los conflictos que van a suceder sí o sí y la mayoría de los conflictos van a venir precisamente por deseos y expectativas frustradas. Porque yo esperaba que tú hicieras, porque yo quiero que tú seas así de esta manera o que tú me hagas lo otro. Y Santiago dice muy claro aquí, la Biblia coincide en otros pasajes que hay tres deseos que causan la mayoría de nuestros conflictos. En principio, permitidme que aclare que no hay nada malo en tener deseos. Es más, Dios pone deseos en nuestro corazón. Son legítimos a menos que estén fuera de control. Es decir, cuando se ponen por encima de otras personas, cuando los ponemos como la prioridad de nuestras vidas y esto es lo que va a causar los conflictos. ¿Cuáles son estos tres conflictos de los que estábamos hablando? Pues en primer lugar está el deseo de tener, el materialismo. Continúa diciendo Santiago en el verso 2, queréis algo y no lo obtenéis. Matáis, sentís envidia de alguna cosa y como no la podéis conseguir, lucháis y os hacéis la guerra. Mira, todo fue creado por Dios y todo lo que Dios creó era bueno. Y Dios creó las cosas para nuestro uso, para que pudiéramos disfrutar de ellas. El propósito de Dios es que usáramos las cosas y amáramos a las personas. El problema viene cuando alteramos el orden de la ecuación y empezamos a amar las cosas y utilizar a las personas. Las manipulamos para conseguir lo que queremos porque las cosas son cada vez más importantes en nuestra vida. Y es muy fácil caer en el materialismo, en el amor a las cosas. Todos los días somos bombardeados por anuncios que intentan convencernos, que crean en nosotros la sensación de tener necesidades no satisfechas, de que hay cosas que necesitamos incorporar a nuestra vida y el deseo se convierte en una obsesión en la prioridad de nuestras vidas y esto genera conflictos. No es casualidad que la empresa Gallup, de Hemoscopia, señala que el 56% de los matrimonios que terminan separándose lo hacen por problemas de dinero, que es lo que al final nos permite tener. Cuando se le preguntó al multimillonario Howard Hughes, que era en su tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cuánto dinero se necesitaba para hacer a un hombre feliz? Él respondió solo un poco más. Y es que el deseo de tener nunca se satisface. Siempre habrá algo más nuevo, algo más moderno, algo más de moda, algo más en cantidad que voy a querer. El segundo deseo que señala aquí Santiago como el origen, la causa de muchos de nuestros problemas, es el deseo de ser. Continúa diciendo en el verso 2, no conseguís lo que queréis porque no se lo pedís a Dios. Y la razón por la que no se lo pedían a Dios está tratando con el orgullo, es el orgullo, es el deseo del yo primero, de querer ser el número uno y para ello evidentemente me hago independiente de Dios. Fran Sinatra resumió muy bien este principio, este deseo, en una canción muy famosa titulada My Way, A mi manera. Y estamos viviendo en la generación del yo mime conmigo. Caminamos alrededor llamando la atención, queriendo que la gente nos mire, ser el centro de esa atención, pero lo hacemos no de una forma notoria, muchas veces de una forma muy sutil. Queremos llamar la atención, que nos admiren, que nos reconozcan, que nos acepten, que agrademos a la gente a través de la ropa que uso, de la marca de la ropa que me compro, por el coche que conduzco, por la calidad de las cosas que tengo en casa. Al final es el deseo de ser más para impresionar a los demás. Proverbios 13.10 dice, el orgullo sólo provoca peleas. Es así de sencillo. ¿Por qué? Bueno, yo recuerdo que de niño jugaba con mi hermano, que había empezado a practicar lucha grecorromana, a pelearnos. Lo hacíamos de bromas, pero bueno, a veces no tan de bromas. Y la idea es que cuando uno decía me rindo, parábamos, porque entendíamos que ya estábamos llegando a un nivel de hacer daño. Pero os digo la verdad, era más fácil que mi hermano me rompiera el brazo o que me asfixiara que yo dijera me rindo. ¿Por qué? Por orgullo. De hecho, decía el conde Lozano a Peranzueles en el libro Las mocedades de Isid, de Guillén de Castro, hablando en un castellano antiguo, decía, procure siempre acertalla el honrado y principal, pero si la acierta mal, defendella y no emendalla. Es decir, nunca reconozcas que te has equivocado. Procura no equivocarte, pero si te equivocas, no reconozcas que estás equivocado. Razona e insiste en defender tus argumentos. Continúa Santiago diciéndonos en los versos 2 y 3, no conseguís lo que queréis porque no se lo pedís a Dios y si se lo pedís, no lo recibís porque lo pedís mal. Y aquí Santiago nos da dos razones por las cuales nuestros deseos no se cumplen. La primera es por no orar, no le pedimos a Dios. Buscamos en fuentes equivocadas. Esperamos de los demás que satisfagan nuestras necesidades en lugar de buscar a Dios quien ha prometido cuidar de nosotros y proveer abundantemente para todas nuestras necesidades. Dice la Biblia que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la segunda razón es porque pedimos mal. Pedimos mal porque pedimos de una forma egoísta. Preferimos luchar que orar. Preferimos discutir sobre algo que buscar al Señor para que nos dé la respuesta. Cuando estoy molesto con alguien, cuando discuto la última cosa que viene a mi mente es orar. No estamos pensando en eso. Sin embargo, Santiago dice que ese es el problema. Miramos a los demás en lugar de mirar a Dios. Creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y tratamos de solucionar los problemas solos. No orar es en sí mismo una prueba de orgullo. Porque estoy diciendo que no necesito a Dios, que yo solo puedo arreglarlo. Y Santiago nos dice que habría mucha más paz solo con que yo orar. El orgullo no solo causa problemas con otras personas. También nos causa problemas con Dios. Dice Santiago en el verso 6, la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Dios declara la guerra al orgullo y al egoísmo. Habéis notado cómo Dios trabaja muchas veces con las circunstancias para ponernos en nuestro lugar. En el libro de jueces podemos ver un patrón que se repite y que no es ajeno tampoco a nuestras vidas. Allí vemos como el pueblo de Israel, cuando las cosas se van bien, cuando prospera, se va relajando en todos los aspectos. Porque como que, mira, las cosas ya fluyen de una forma natural. No hace falta hacer nada especial y tampoco necesito ayuda, ni siquiera de Dios. Y entonces, quizás por ello, dejo de acudir menos a Dios, de depender menos de Dios y entonces empiezo a deslizarme en una pendiente que me lleva a cada vez estar más distante de Dios. En nuestras vidas es fácil reconocer esto. De repente hay un tiempo de bonanza, de prosperidad, hay seguridad en tu vida, tienes garantizado el trabajo y por tanto los recursos materiales. Y como que uno empieza a relajarse, a mirar, a poner la mirada en otras cosas. Y de repente ves que, pues unos vecinos tuyos te invitan a pasar el fin de semana en una caravana o en el camping o en su chalet. Y entonces, bueno, pues ¿por qué no? Dejas de congregarte, a pesar de que la Biblia dice que no lo hagamos. A lo mejor, bueno, pues te puedes levantar un poco más tarde, no tienes que esforzarte tanto y de repente, pues dejas de tener tu tiempo devocional. Poco a poco se van relajando nuestras disciplinas espirituales y no solo las disciplinas, también nuestra vida interior, ¿verdad? Cada vez está más lejos de Dios, escuchamos menos su voz y tenemos menos necesidad de él. Y al final empezamos a tomar decisiones equivocadas que nos llevan siguiendo nuestros deseos de tener, de ser y de experimentar placer, como vamos a ver dentro de poco. Y la cuestión es que dejamos la casa del Padre para dirigirnos a un lugar distante donde satisfacer nuestros deseos. Y en este camino, muchas veces, Dios levanta su cerco de protección fuera de la casa del Padre. No vamos a gozar de esa protección del Padre. Y entonces los enemigos empiezan a tener prevalencia en nuestras vidas y nos vamos dando cuenta de que poco a poco somos derrotados cada vez en más batallas hasta que al final muchas veces terminamos siendo prisioneros y esclavos de vicios, de malos hábitos, de deudas o de otras muchas cosas. Y entonces, como hacía Israel en el tiempo de los jueces, clamamos a Dios y nos encontramos con la gracia de Dios que nos tiende la mano y nos abre la puerta de casa y nos extiende los brazos y nos besa y hace fiesta porque hemos vuelto en sí y hemos decidido regresar al lado del Padre. Y entonces nos acoge con los brazos abiertos y nos da una nueva oportunidad. Pero mira, tener a Dios como oponente es mala cosa, no hay forma de ganar. Así que debemos de ser muy cuidadosos con esto. El tercer deseo que señala Santiago es lo que apuntaba, el deseo de placer. Dice en el verso 3, pedís mal, pues lo queréis para gastarlo en vuestros placeres. Y no es malo disfrutar de la vida. De hecho, en 1 Timoteo 6, 17, dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El problema viene cuando la búsqueda del placer ocupa el primer lugar en nuestras vidas y esto se conoce como hedonismo. Todo lo que pienso es en mi comodidad, en mi felicidad, en sentirme yo bien, en definitiva, en mi placer y esto causa conflictos. Un ejemplo real es de otra iglesia en la que un líder compartía con otra persona que fue la que lo compartía conmigo, cómo intentaba justificar a su hijo que había abandonado a su esposa con dos hijos para empezar una nueva relación y lo justificaba diciendo que hacía mucho tiempo que no veía a mi hijo feliz. Como si el fin de la vida fuera la felicidad. Yo quiero desengañarte, la felicidad no es lo que debe de ser el motor de tu vida y buscar la felicidad no es el fin de tu vida. De hecho, si la persigues seguramente nunca la vas a alcanzar. Hay un famoso escritor Henry David Doreau que escribió lo siguiente, la felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigas más te eludirá, pero si prestas atención a otras cosas vendrá y se sentará suavemente en tu hombro. No persigas una vida feliz, persigue una vida con propósito y el propósito para el que tú fuiste creado y existes es que llegues a tener una relación de amor con Dios, que es tu creador, que le conozcas y que dependas de él y la felicidad será una consecuencia de esta relación. Seguidamente Santiago, después de haber apuntado las causas que originan los conflictos, va a apuntar a la solución, a la resolución de los conflictos, señalando que la clave está en la humildad. Dice en el verso 6 y luego lo repite en el verso 10, Dios, habla de Dios, da gracia a los humildes y en el 10 dice que humillaos por tanto ante el Señor y él os enaltecerá. Otras versiones traducen os engrandecerá. ¿Qué es la gracia? Gracia es el poder de Dios para cambiar. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar de ti mismo? Sea lo que sea, necesitas la gracia para hacerlo. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar en tus relaciones con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, con tus compañeros, con tus vecinos? Sea lo que sea, necesitas la gracia de Dios. Tú no puedes cambiarlo por tu propia cuenta. Si hubieras podido hacerlo, ya lo habrías hecho, pero se necesita más fuerza que tu fuerza de voluntad y eso se llama gracia. Pero escucha, Dios no le da su gracia a las personas que están llenas de orgullo y que piensan que no lo necesitan a él, que se valen por sí mismos. El reino de los cielos y su poder es para los pobres en espíritu. Para los que reconocen su debilidad y claman a Dios pidiéndole ayuda. Y Dios promete que aquellos que le invocan en el día de la angustia, él los librará. Él nos invita, clama a mí y yo te responderé, dice. Y en los siguientes versos, Santiago, siempre tan práctico, es esto que le caracteriza, ¿verdad? Que huye de los conceptos abstractos y teológicos para llegar a aplicaciones que podamos implementar en nuestras vidas, nos va a dar cuatro pasos que podemos dar para poner fin a los conflictos. El primero de ellos, en el verso 7, dice, someteos pues a Dios. En otras palabras, haz que Dios sea Dios en tu vida. Dale el control de tu vida a Dios. Y esto significa aprender a decir, hágase tu voluntad en lugar de a mi manera. Este es el punto de partida. En el verso 1, Santiago hablaba de una lucha que hay en nuestro interior. Y es que nosotros tenemos conflictos con otras personas porque tenemos el conflicto dentro de nosotros, en nuestro interior. Y necesitas tener paz en tu interior, en tu mente y en tu corazón, antes de conseguir la paz en tu exterior. Si la paz de Dios no gobierna en nuestros corazones, entonces trataremos de confrontar a los demás y pelear con ellos para obtener lo que queremos de la vida. El segundo paso que apunta Santiago está a continuación y nos dice, después de decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y resistir es oponerse. Y debemos de darnos cuenta de que todo conflicto es un conflicto espiritual. No debemos de ser ignorantes para que Satanás no tenga ventaja alguna sobre nosotros. Hemos de no ignorar sus maquinaciones, como nos enseña segunda de Corintios. Pablo nos dice también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino contra principados, protestales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, es una lucha, una guerra espiritual. Porque el diablo es el que quiere destruir tu matrimonio, tus relaciones con los demás. ¿Y cómo opera el diablo? Bueno, él no anda por ahí con un tridente y una capa roja. Él es mucho más sutil. Él susurra a tu a tu orgullo, a nuestro orgullo. En particular, a nuestro orgullo herido. Nos dice lo que queremos escuchar. Pone pensamientos en nuestra mente. Cuando estás en medio de una discusión, susurra cosas como tú no tienes que escuchar esto. Pero ¿quién se cree que es para hablarte así? No dejes que te pisoteen. Tú tienes derecho. Y te dirá todo lo que a tu orgullo le encanta oír. Y es necesario oponerse a él. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Pues de la misma manera que hizo Jesús. Él citó la escritura. Utiliza la escritura. Memoriza pasajes como, por ejemplo, Proverbios 13.10, que dice que el orgullo solo provoca peleas. La sabiduría está con los humildes. La próxima vez que tengas una discusión, pídele al Señor que te muestre qué está diciendo tu orgullo. ¿Por qué no estás dispuesto a transigir? ¿En qué estás pensando solo en ti, en tus deseos, en tu placer y no en las necesidades del otro? Hay una gran promesa aquí. Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una promesa de victoria. El tercer paso que señala Santiago lo encontramos en el verso 8. Dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y en mi vida he hecho este descubrimiento. Cuanto más tiempo paso a solas con Dios, mejor me relaciono con las demás personas. Cuando el nivel de conflictos sube en nuestras relaciones, significa que alguien está pasando menos tiempo con el Señor. El libro del profeta Isaías nos muestra una importante declaración en cuanto al Señor y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuando pasas tiempo con el Señor, cuando tus pensamientos perseveran en él, tus relaciones con los demás mejorarán porque tendrás paz en tu corazón y en tu mente. Y no estarás ni tan irritado, ni tan susceptible. Algunas personas solo se acercan a Dios cuando tienen problemas, solo oran cuando tienen una necesidad. Y si tú eres de los que están demasiado ocupados para pasar tiempo con Dios, es que realmente estás demasiado ocupado. Y tal vez necesitas cortar con algunas cosas para tener tiempo para estar con el Señor. Cuanto más tiempo inviertas con el Señor, más vas a disfrutar del resto de tu tiempo. Porque será un tiempo más productivo y beneficioso. Por eso la invitación de Santiago, acércate a Dios. Empieza a dedicarle cinco, diez, quince minutos en el día. Lee un pasaje de la escritura o un capítulo o una porción y observa la diferencia en el resto de tu día. Hay aquí también una enorme y preciosa promesa. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y el cuarto paso que Santiago nos invita a dar para resolver los conflictos trata de pedir perdón. Si deseamos eliminar los conflictos en nuestra vida y tener mejores relaciones con los demás, debemos de evitar las discusiones y aprender a pedir perdón a Dios, pero también a las personas que dañamos. Leemos esto en el verso 8. Limpiaos las manos, purificad vuestro corazón. Las manos simbolizan aquí o representan la conducta, en tanto que el corazón habla acerca de las actitudes. Y está diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo que causa daño. Deja de hacer aquellas cosas que traen manchas a tus actos y a tu corazón, a tus sentimientos, a tus decisiones. Continúa en el verso 9 diciendo, afigíos, llorad y lamentaos. Para entender el sentido que le da Santiago a esto, vemos como la Biblia hoy día traduce acertadamente llorar por los pecados cometidos. Es decir, no minimicéis lo que pasó, tomad en serio los sentimientos del otro. Si alguien te dice que lo has lastimado, muéstrate dispuesto a pedir perdón. Puede que no sea un gran arreglo para ti, pero lo es para ellos y solo el orgullo te lo va a impedir. La única forma en la que vamos a cambiar es siendo humildes y la única forma de ser humildes es ir y pedir perdón. Es difícil, pero ¿quieres que las cosas cambien? ¿Que desaparezcan los conflictos? Puede ser humillante, seguro, pero Dios da gracia a los humildes. Su poder se manifiesta con los que se humillan. A través de toda la Biblia se manifiesta la convicción de que solamente el que se humille puede conocer las bendiciones de Dios. No voy a citar aquí todos los textos que hablan acerca de esta realidad, pero recordaros que el propio Jesús repitió y afirmó que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago coincide en el verso 10 y nos recuerda una vez más, humillaos ante el Señor y él os enaltecerá. La verdadera humildad tiene que ver con un concepto justo de uno mismo, pero no es solamente eso. Es también un producto de un mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay aparentes actitudes de humildad que no son más que la manifestación de un orgullo disfrazado. Y un ejemplo lo encontramos en la vida de Pedro. Cuando Cristo empieza a lavar los pies de los discípulos, sabéis a qué escena me refiero, solamente Pedro se atrevió a responder. Y recordad un poco de contexto, Jesús le va a lavar los pies de sus discípulos porque están sentados a la mesa y era un acto obligatorio de cortesía hacia los demás, pero una práctica obligada el que se limpiaran los pies porque no comían sentados sino recostados y los pies estaban muy próximos a la cara de las otras personas. Y por tanto, por una cuestión ritual, por una cuestión de cortesía, por una cuestión sanitaria, era una práctica obligada. Y solía practicarla el esclavo de más bajo rango de la casa. Cuando se encuentran en el aposento alto, se quedaron a solas y nadie se dio cuenta de este detalle, de que había que lavar los pies antes de comer. Y como los dejaron a solas y nadie atendió este servicio, seguramente alguien se percató, pero nadie estaba dispuesto a rebajarse, a convertirse en el siervo de los demás. Y entonces Jesús, ante esa situación, él decide dar ejemplo. Y él se ciñe la toalla, toma el lebrillo y empieza a lavar los pies de los discípulos y seguramente más de uno en ese momento pensó, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí antes? Quizás no. Pero Pedro es el que habla y le dice al Señor, Señor, no me lavarás los pies jamás. Y creemos que sus palabras muestran una genuina actitud de humildad. ¿Cómo voy a permitir yo que el Señor me lave los pies a mí? Pero por favor, miremos con más cuidado qué clase de humildad es esta que le prohíbe al Hijo de Dios hacer lo que se ha propuesto hacer. La falta de discernimiento de Pedro es corregida con amor por parte de Jesús, quien le explica que si no le permite lavarle los pies, no tendrá parte con él. Y entonces Pedro reacciona yendo al extremo opuesto. Y le dice, Señor, no solo los pies sino también las manos y la cabeza. Qué humilde es Pedro, podríamos pensar. Pero por favor, ¿te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Una vez más, Pedro le está dando instrucciones a Jesús acerca de la forma correcta de hacer las cosas. Y esto es orgullo. Sin embargo, a primera vista, queríamos estar frente a una persona realmente sumisa y humilde. Y lo sutil de esta situación debe de servirnos como advertencia. Advertencia de que la humildad es más difícil de practicar de lo que parece porque nuestro corazón constantemente nos está engañando. Necesitamos desesperadamente que el Señor trabaje en lo más profundo de nuestro ser para traer a luz todo aquello que le deshonra. Solamente cuando el hombre advierte su propia ignorancia puede pedir la guía de Dios. Solo cuando comprende su propia pobreza rogará por las riquezas de la gracia de Dios. Solo cuando comprende su propia debilidad irá a buscar fortaleza en Dios. Solamente cuando comprende que no puede enfrentarse con la vida por sí solo se arrodillará ante el Señor que da vida en abundancia. Solamente cuando comprende su propio pecado entenderá su necesidad de un salvador y de ser perdonado por Dios. Y hay un pecado que puede considerarse como el fundamento de todos los demás pecados y es el pecado de olvidar que somos criaturas y que Dios es el creador. Cuando comprendemos nuestra condición esencial de criaturas es también cuando advertimos nuestra impotencia y es entonces cuando podemos acudir a la única fuente en la cual esa impotencia puede ser remediada y entonces enfrentamos la vida ya no con nuestras fuerzas sino con las fuerzas de Dios y la vida es llevada de victoria en victoria. Pero mientras el hombre se considere a sí mismo independiente de Dios va en camino de ser más tarde o más temprano vencido y derrotado. Por eso quiero terminar haciendo una invitación a que te acerques a Dios. La promesa es que cuando tú das un paso hacia Dios, Él se acerca a ti y recorre toda la distancia que te separa de Él. Él está próximo a ti a la distancia de un solo paso, el paso que necesitas dar para volverte a Él. Y ya sea que como pródigo te hayas dejado seducir por las luces de un lugar lejano, lejano de la casa del Padre, yo te pido y oro para que el Espíritu traiga convicción a tu corazón y te haga volver en ti y darte cuenta que solo Dios basta, que fuera de Él nunca vas a ver satisfechas tus verdaderas necesidades, que solo habrá vacío en tu interior. Que sí, que habrá diversión y que por un tiempo las cosas pueden ir bien, pero al final el agua que estás bebiendo procede de una cisterna rota y no va a durar y al final quedará un alma sedienta. Por eso te animo a que vuelvas a Dios y si no le tienes una relación con Él, a que decidas empezarla, a que le invites a venir a tu vida, a que consideres tu lugar como criatura y que le dejes a Dios ocupar el lugar de creador tuyo y Señor tuyo, que le invites a ocupar el lugar que le corresponde en tu vida. Déjale a Él el control de tu vida y verás lo que Él va a hacer con tus relaciones y con el resto de tu vida. Que los bendiga. Oramos y con ello luego termina el grupo de alabanza dirigiéndonos en un canto. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque ella no nos deja sin dirección y nos enseña el camino por el que debemos de andar constantemente. Gracias porque hay sabiduría y cuando seguimos tu palabra, aun cuando seamos sencillos, actuamos como personas sabias. Gracias Señor porque tú estás ocupado en nosotros, somos personas en obras, tú no has terminado todo lo que quieres hacer en nuestras vidas y quieres llevarnos de gloria en gloria, transformarnos hasta la plenitud de la estatura de Cristo, en un hombre perfecto. Y gracias Señor porque tú no desistes a pesar de toda nuestra torpeza, de todas las veces que nos equivocamos, desobedecemos tu voz, tu voluntad y nos desviamos del camino. Gracias porque cada vez que damos ese paso de retorno nos encontramos con tus brazos abiertos, de aceptación incondicional, de perdón, de restauración, porque nos restauras a la posición que teníamos como hijos y nos das una nueva oportunidad. Y Padre queremos hoy venir ante ti, queremos someternos a ti, queremos resistir al diablo, queremos Señor ser humildes y estar cerca de ti en todo tiempo y pedimos que tu espíritu nos fortalezca para que esto sea determinación firme en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.